Con el Ministro de Gobierno pudimos firmar este convenio que nos permite a nosotros encuadrarnos dentro de este beneficio y poder resolver algunos temas que son menores, que son muy pocos, porque gracias a Dios este pincanilleo tiene bastante ordenado toda la cuestión catastral, todo lo que tiene que ver con la parte de dominios, y eso para nosotros es bueno, las tierras son generalmente de la municipalidad o de alguien ya, o del Estado, o de algún particular. Pero en este caso, cuando nos enteramos que existía esta ley, empezamos a buscar información y teníamos alrededor de 5 personas que creíamos que podían encuadrar en esta, pero bueno, son 2 creo las personas que sí van a poder tener este beneficio de tener su título de propiedad en base a esta ley, y por eso es que nosotros ya presentamos las carpetas de las personas estas, y parte de lo que viene era la firma del convenio con la provincia, para ahora poder seguir dándole continuidad a esta gestión. En este caso se trata de un convenio que enmarca a propiedades que están dentro de la planta urbana. Sí, sí, son todos terrenos que están dentro de la zona urbana de Pincanilleo, Pincanilleo es un municipio que tiene zona rural y que tiene zona urbana. La zona urbana era lo que yo te decía, que está bastante ordenado, bastante controlado el tema catastral, y eso nos permite a nosotros tener un control de nuestra gente bastante bien. No así en la situación rural, que es otra historia, y ahí sí entendemos que hay mucha gente que todavía no tiene la titularidad de la tierra, que han pasado cosas que por ahí uno no comparte, pero que bueno, es un trabajo que seguramente a lo mejor habrá que encargarlo a futuro. Y que con la política pública integral que impulsa el gobierno de mi tierra a mi hogar, seguramente lo van a poder afrontar a futuro. Sí, por eso digo, nosotros gracias ahora, en la zona urbana está todo más que bien. Veremos qué pasa con la zona rural, y yo ahora en este momento vengo de dejar avanzado también el proyecto suelo urbano, que nos va a permitir a nosotros hacer un fraccionamiento de 36 lotes, y que lo vamos a encuadrar, si Dios quiere, en este programa, que también nos beneficia con servicio y que nos beneficia a nuestra gente para poder acceder a algunos futuros lotes, pero ya no, como quien dice, pedazos de tierra, sino lotes ya con servicio, porque nosotros seguramente después también gestionaremos por algún otro lado el tema del gas natural. Pilcanicido, gracias a Dios, tiene 100% de gas natural, casi el 100% de cloaca y el 100% de agua potable, que son servicios fundamentales para el desarrollo de una localidad.